Dímelo Que tengo el corazón prendido en tu silencio Dímelo Pues no me gusta adivinar Que no te deje de callar La voz de tus sentimientos Dímelo ya Que en paciencia yo me muero Por escuchar ese te quiero Que tardas tanto en pronunciar Dímelo Para que juntos comencemos Esta aventura de vivir Y de la mano descubrí Los caminos del amor Dímelo 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 Si quieres que tú y yo, seamos más que amigos Dímelo, hay tanto mundo para ver, hay tantas cosas por hacer Y las quiero hacer contigo Dilo ya, que de impaciencia yo me muero Por escuchar ese te quiero Que tardas tanto en pronunciar Dímelo, para que juntos comencemos Esta aventura de vivir y de la mano descubrir Los caminos del amor